Esto siempre pasa. La oposición denuncia masacre blanca en los ministerios y cierto tipo de acoso a los funcionarios públicos. Veamos. La primera denuncia llegó la pasada jornada cuando a fines del partido del gobierno llegaron al viceministerio de descolonización y pidieron que los empleados públicos renuncien. En algunos ministerios se teme masacre blanca. Muchos funcionarios, si bien trabajaron durante el gobierno del movimiento socialismo, se quedaron cuando Áñez ingresó al poder, por lo que diferentes sectores ahora los llaman traidores. No son traidores, son gente que seguramente por algún motivo conservó su trabajo y que tiene derecho a mantenerlo y a sostenerlo. O sea, hay que estar de cerca y ver, de proteger un poco a esas personas porque no es correcto que vivamos en esta guerra fratricida y primitiva entre bolivianos. Creemos pide que se respete las normativas existentes en las que se garantiza la fuente laboral. El presidente del Senado rechazó el acoso que en algunos casos se está registrando. Un tema muy particular de cada ministerio del ejecutivo, pero bueno, expresamos nuestro desacuerdo que se vaya a emitir directamente de esta manera algunas decisiones. La senadora Húmeres, por su parte, da cuenta que la evaluación del personal está en manos de los ministros. Hay quien va a tomar la decisión del equipo de trabajo con el que va a coordinar, con el que va a llevar adelante estos ministerios, justamente, valga la redundancia, es el ministro designado.